¡Hansen Promo! ¡Ey! ¡Poquito de fuego! ¡Poquito de plomo! ¡Hola, hola, hola familia! Bienvenidos. Estás viendo El Contenido TV porque si el contenido no te ve, ¡No te ve nadie! Y estás en otra edición, siempre agradeciéndole a ustedes por los comentarios, por los likes, por el apoyo que nos están dando. Dímelo, Hansen, mi hermano, ¿cómo tú estás hoy, bro? Hola, yo estoy ready, ¿y tú? Estamos al 100, rodeados de buenas vibras, un equipo de trabajo al 100. Gracias a Dios todo va al 100, todo va rompiendo. Y hoy vamos a estar haciendo algo un poco diferente que van a estarlo viendo más común acá en el canal. Cambiando la dinámica. Vamos a estar haciendo unas videos reacciones a un nuevo talento que según me informan anda duro, tiene mucho talento y vamos a estar escuchando, ¿no? Que es lo que nos brindan. Que es lo que nos trae. Este primer tema, este primer tema que vamos a estar reaccionando, el tema se llama Tocando Corazones de Brian Manuel. Pueden buscar su canal de YouTube, se llama Brian Manuel. Tiene cuatro mil y pico suscriptores. Está bien. El chamaco es súper talentoso, según me dicen. Vamos a estar escuchando aquí con ustedes. Y nada, vamos a darle a esto. Pero es lo que le decimos, que esto es apoyo total. Sí, claro, esto es apoyo siempre para los nuevos talentos. Quiero decir algo. Yo no soy muy común en ver lo que es los programas cubanos y eso de lo que están en Miami, del Bafletazo, de la Esquina Caliente, esas cosas. No lo veo mucho, ¿no? Pero estuve viendo un programa que me mandaron hoy y donde dicen que son el único programa que apoya a los nuevos talentos. Con buenas vibras, con todo, quiero decirle que no son el único programa que apoya a los nuevos talentos. El Contenido TV está apoyando a los nuevos talentos sin cobrar nada. Estamos apoyando al 100 y vamos a seguir rompiendo. ¿Por qué será que la gente nada más que ve aquí lo más malo y lo bueno nunca lo ven? Es que eso es así. Es que cuando la gente leen el sistema de lo que es las redes sociales, tú sabes, ya la gente van a coger y van a saber, tú sabes, lo que está pasando. Cuando vamos a reaccionar a este tema, se llama Tocando Corazones. Brian Manuel, escuchen esto. Ponle. Está duro el instrumental. Pero esto viene suave, viene rico esto. Sí, está duro el instrumental. No logro comprender a veces un par de cosas Como el dinero pone a la gente tan vanidosa En el desierto no se casa mariposa Y mucho más no vas a encontrarte una rosa Y que me lleve Dios un día estoy incierto Tengo mi conciencia clara, bro, yo soy un libro abierto Mi nivel de conciencia poco a poco va subiendo Prefiero morir despierto, seré que vivir durmiendo Está súper duro el palabreo del brother Está súper duro, búsquenlo en YouTube Familia se llama Brian Manuel Tocando Corazones Están escuchando el palabreo, está súper duro, súper fresh Vamos a seguir escuchando Todo lo que dice, todo tiene lógica Ahora mismo es que está rompiendo el tema Vamos a seguir escuchando A veces soy bien paranoico Sí, es que este mundo es tan poquín irónico Los que menos hacen por la humanidad Son los que tienen más plata Y los medios de prensa dicen que son icónicos Los que más hacen Espera, espera, vamos a escuchar ese punchline otra vez Repítelo A veces soy bien paranoico Sí, es que este mundo es tan poquín irónico Los que menos hacen por la humanidad Son los que tienen más plata Diablo, rompió ahí el brothercito De verdad, está duro, mi hermano Está súper fresh El palabreo está súper Me está gustando mucho esto Se creen que porque tienen chavos Pueden hacer lo que quieran Pero en esta vida El Todopoderoso es Dios Se creen que porque tienen chavos Pueden hacer lo que quieran Pero en esta vida El Todopoderoso es Dios Diablo, me gustó mucho Y lo pensó bien Me está gustando mucho el palabreo del brother Voy ahora mismo a suscribirme a su canal Y voy aquí Y dejar un comentario Sí, claro Voy a dejarle su comentario Como se lo merece Aquí tienes un seguidor más De verdad Me gustó mucho la música Hay que apoyar a este tipo de talentos Que para mí Este tipo de talentos Son los que van a llevar nuestra música Nuestra cultura de Cuba A otro nivel Porque de verdad está bien duro Pero el pibe está bueno ¿Quién será el que le estará El que le produjo? Vamos a ver si pronto Lo tenemos acá Broercito En el contenido TV Para que hable un poco más De su música De quién le produce ¿Sabes? Vamos a estar Vamos a estar preparando eso Vamos a seguir escuchando el tema del brother Mostrar la gente Siempre va a opinar Hagar las cosas bien O agar las cosas mal Vive como tú quieras Haz todo a tu manera Tú eres tu única barrera Todo es mental Las malas vibras Nunca me van a afectar Mientras yo vivo Mamina Le va a faltar Estoy facturando Sin arruinar mi moral Haciendo temas Para la gente Que me quieren escuchar Haciendo temas Para la gente Que me quieren escuchar Estoy facturando Sin afectar mi moral Haciendo temas Para la gente No le interesa Si no No le importa Si no lo escucha El que lo escuche Está súper duro Una persona Está súper duro Tiene un palabreo Súper fresh Está haciendo trap Es como una onda Tiempo de laio Camión Esta canción es De un disco Que él sacó recientemente Vamos a estar Hablando más Del broercito Por aquí Porque de verdad Tienen mucho talento Brian Manuel se llama Búsquenlo en YouTube Suscríbanse al canal Déjenle su like Apoyen estos talentos Familia Verdad Que necesitamos Que nuestra música Crezca más Y estos artistas Súper talentosos ¿Me entiendes? Abajo hay mucho talento Se merecen bro Yo nunca Tú sabes qué Que yo no soy De decir mucho Ni abajo Ni arriba Porque para mí Para mí la música Es arte brother Todo está en un mismo sistema Lo que unos tienen Más seguidores Otros tienen más seguidores Pero todo es cuestión de tiempo Claro Vemos hoy en día Personas que Hace Dos años Nadie las conocía Y hoy en día Son ¿Sabes? Fenómenos mundiales Fenómenos Vamos a seguir Escuchando el tema Tocando corazones De Brian Manuel Vamos a seguir Escuchando que está durísimo Búsquenlo En YouTube De tu familia Y déjenle su apoyo Dijo algo muy profundo Ahí Tú sabes Repítelo Dijo algo muy profundo Escucha lo que dice Hay Hay muchos jóvenes Con sueños Difíciles Difíciles De lograr Por culpa De unas revoluciones Tú sabes Ahí se está Refiriendo A que Hay muchos jóvenes Cubanos Que quieren lograr Quieren lograr Quieren lograr Quieren lograr Colocarse en la música Y sabemos que Para los cubanos Es el doble Difícil Por las plataformas Por la dictadura De Cuba Cuando dice el doble Yo creo que está diciendo Muy poquito Bro de verdad Está profundo el tema Me gusta mucho Vamos a seguir Escuchándolo Escuchar Y ahora mis temas Están tocando corazones De muchos chamaquitos Que están llenos de ilusiones Con sueños difíciles De lograr Por culpa de Fucking revoluciones Por culpa de personas Con distintas formas De pensar Desde que nacen Las alas Te quieren cortar Por eso es que Escribo canciones Porque mediante Mis letras Hay que ustedes Los voy a motivar Desde que nacen Las alas Te quieren cortar Por eso Mediante mis temas Tú sabes Como que él quiere motivar A los chamacos De verdad A los chamacos Que están Cero Pero que es duro Está la letra De ese chamaco De verdad Mi hermano De verdad Voy a escuchar su música Voy a escuchar su música Porque se lo merece Mucha felicidad A Brian Manuel De verdad Es un talentazo Me gusta mucho Tu música Vamos a seguir Escuchando esto Y el beat El beat Quien lo hizo Está Súper durísimo El beat Está A otro nivel Está súper durísimo Le hicieron buena pincha Ahí en ese disco Ya lo demás Es parte del instrumental De verdad Me gustó mucho Ese tema Vamos a estar Vamos a animarnos No le ha sacado Video oficial todavía Pero yo le exhorto a él A que se atreva A estar con video oficial Aunque me gustó Aunque me gustó el visualizer Así que le hicieron Está súper duro Está súper Súper creativo De verdad Bro de verdad Sigues rompiendo Me encantó tu música Me encantó lo que haces Vamos a escuchar Otro tema más De brodecito A ver si es que Nada más rompen Me quedé con deseo Vamos a ver si es que Nada más rompieron ese tema O es que él es duro De verdad Vamos a escuchar Otro próximo tema Este tema se llama Este tema se llama Wow Perucho Figueredo Oh Está interesante esto Tendrá algo que ver Con el Martín El tema se llama Perucho Figueredo Brian Manuel Vamos a escuchar esto Tendrá algo que ver Con el Martín Vamos a ver Un flow Un pop of smoke Todo lo que hago Es un himno Flow Perucho Figueredo Hay misiles dirigidos Y al botón Todo lo que hago Son himnos Flow Perucho Figueredo Como el himno Nacional de Cuba Para las personas Que no saben Perucho Figueredo Fue la persona Que hizo el himno De Cuba Si no me equivoco El compositor El compositor Creo del himno De Cuba Y el brother dice Todo lo que hago Son himnos Como Perucho Figueredo Están duras Ahí se fue a otro nivel Están duras Sus barras Está bro Este chamaco Lo que está Falta de exposición Está demasiado duro Su música Vamos Vamos a volver A ver ahí Como rompió Eso ahí Tiene mucho No puedes ganar En la vida Si la cosa que hace La deja a media O sea Si vas a hacer algo Hazlo bien Hazlo completo El chamaco Tiene muchas letras Muchos punchlines De verdad Está súper durísimo Bro De verdad De corazón Me gustó su música Yo creo que a este colega Lo que le falta Es hacer una colaboración También Exposición y colaboraciones Mi consejo para él Es de verdad Bro Trata No sé No sé si tienes un manejo Trata de buscarte un buen manejo Que vaya con esos temas A las plataformas digitales Como Spotify Como Apple Music A ver si se te abren las puertas Y tienes buenas oportunidades Porque eres Muy talentoso De verdad Vamos a seguir escuchando Su música La mierda que dice la paga en tus dientes El colega está apretando Ahí hay punchlines Sí hay punchlines El chamaco está apretando Picante Picante Brian Manuel Búsquenlo en YouTube Y apoyenlo Que el chamaco Tiene el talento Esa canción Se me ve como Más un desahogo No Este es como Más fronteo Es como un fronteito Este es como Yo lo veo como un desahogo Como un drill Como un drill Vamos a seguir escuchando Es como un flow Las pistas Tiempo Pop Smoke Vamos a seguir escuchando Falsas promesas Como un presidente El logo está apretando Ahí Tan buenos los pushlights De verdad Le metió cabrón Tú escuchaste A las pistas A las pistas Las trato como Por eso me les trepo arriba Y hago lo que quiero De verdad Está duro Está duro Y la pista Lo ayudó mucho Ahí Con el flow Para ese tema Porque rompe Ahí Pero está bien Bien unido No, no, no De verdad Me encantó Él está exacto Me encantó Su música De verdad Él está diciendo En el tema Que él no es nuevo Que él lo que Estaba puliéndose Para que el trabajo Hable por sí solo Como que Él lleva rato Metiéndole Pero no voy a soltar Una, ¿sabes? Una porquería Voy a pulirme Para cuando salga Salir a romper Y de verdad Bro Si llega el ojo Público De verdad Se va lejos Porque tiene Tema ahí Para irse internacional Y es lo que yo le digo A nuestro público Apoyen a este tipo De talento Broer Este tipo de talento Que Está durísimo El reparto Está durísimo Que Sea como la música Que nos está representando Todo eso está durísimo Pero hay chamacos Que no No quieren irse Por la línea fácil Exacto El chamaco de la nueva Y este es uno De ellos De verdad Que si alguien Internacional Lo escucha Puede romper Porque está bien duro Está duro No hay eso Con el rolo Navejo Mi música Con mi Marco Polo Que a él ya me dijo Que el verso Que sume En el Challenge Bro Fue legendario Pero si supieran Que yo escribo Temas más duros Que esos cabrón A diario En la pista fuerte Lo ejercito Todos los días Del calendario Todos mis panas Me dicen Que soy El orgullo Del barrio Todos mis panas Me dicen Que soy El orgullo Del barrio Está súper duro De verdad Yo creo Que él está Yo creo Que él está Con una Con una Una distribuidora Sismado Con una disquera Tengo que ver bien eso De verdad Me encantó Me encantó Su música Me encantó El talento Me encantó El palabreo Me gustaría Tenerle un día Por aquí Me encantó Su tono De voz Vamos a tratar De pronto Tenerlo aquí En el En el Contenido TV Este tema Se llama Perucho Figueredo Brian Manuel Búsquenlo Me gustaría Tenerle un día Por aquí Para preguntarle ¿Cuáles son Los mejores horarios Las que le llegan Las musas a él? Porque esa Tiene que tener De verdad De verdad Tiene una Súper letra Durísima De verdad Búsquenlo en YouTube Familia Que es súper talentoso Brian Manuel Chamaco Tiene Tremendo talento Ustedes están Escuchando Su música De verdad Ahora mismo Yo creo que Si lo escucha Una persona Más allá Puede hacer Buen trabajo Nada caballero Vayan a su canal Déjenle un like Déjenle un comentario Compartan su contenido Le vamos a pedir De favor En este tema Yo quiero Yo quiero Que en este video Anclemos aquí El tema Los temas Del chamaco Y el canal Para que ustedes Vayan y le digan Que van de parte Del contenido TV O sea Le dejen mucho fuego Apoyen al muchacho Que tiene mucho talento De verdad Y de verdad Brother Me encantó su música Hansel ¿Qué te pareció? Excelente Papi Una maravilla Yo ando me cuenta Como están saliendo Muchos muchachos De abajo Con unos deseos De hacer música Y con un clase de talento Brother Es que en Cuba Hay mucho talento Y los cubanos Tienen mucho talento Pero no tienen Mucha exposición Con lo mismo Que dijo el Carly El otro día Que sabes A muchos cubanos Talentosos Se les cae Los business Nada más Cuando dicen Que son cubanos Y nada Familia Yo digo Que este muchacho Con un artista Si yo lo corto Porque ya la cámara Taca así Al cartoon bar Si porque acuérdate Son 20 minutos Y esto lo apreté después Vamos a ir Tirar algo ahí Como ya Vamos a cerrar Yo digo Que a este muchacho Lo único que le falta Es colaborar Con un artista élite Para darse a conocer ¿Me entiendes? Ojalá De verdad Me gustaría verlo En un tema Con el Chulo El Chulo Que está tirando Un flow Me gustaría De verdad Que el Chulo Un mensaje Para el Chulo Si estás escuchando Esto brother Apoya a este chamaco Que tiene mucho talento Con el Carly Igual rompería Con el Carly El Champa También rompería Y nada Familia Apoyen ahí Al brodercito De verdad Dele en apoyo Y díganle Que van de parte Del contenido Te ve Porque si el contenido No te ve No te ve Nadie Check it out